Los lacayos de Norma Piña se quisieron pasar de rosca y les salió el tiro por la culata. Ahora resulta que estos jueces corruptos y mezquinos quieren censurar al presidente López Obrador para que nunca más hable sobre Xochitl Galvez porque presuntamente lo hace de manera maliciosa. Una noticia que nos demuestra cómo el Poder Judicial está cooptado y lo único que busca es regresar el status quo que los beneficiaba en los sexenios anteriores. Obviamente el presidente López Obrador no se quedó callado y es que esto no se puede permitir. Y una vez más queda claro que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Pero ahora de qué se trata esta estrategia de los achichincles de Norma Piña, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, una vez más queda claro que el Poder Judicial está en manos de corruptos que lo único que buscan es mantener el poder y beneficiar a una clase que siempre le ha dado la espalda a las y los mexicanos. Ahora resulta que el Poder Judicial de Norma Piña apoya con todo a Xochitl Galvez. Y es que, ojo, un juez federal le dio una suspensión en contra de declaraciones del presidente López Obrador en una clara censura al presidente que ya no podrá hablar de Xochitl Galvez y menos si lo hace de forma maliciosa. Noticia que obviamente se está volviendo tendencia en las redes sociales porque está violentando la libertad de expresión del presidente y beneficia a la que será la candidata de la Alianza Va por México. El juez del octavo distrito, Martín Santos Pérez, ordenó a las autoridades evitar manifestaciones con malicia en contra de Xochitl Galvez y eliminar las publicaciones en redes que aludan a la quejosa. Esa decisión contraviene el artículo séptimo de la Constitución sobre la libertad de expresión. Artículo séptimo. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el párrafo artículo sexto. Ningún juez puede aplicar censura previa, vis ninguna persona, ni en contra del presidente de la república. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí queda claro también que no estamos viviendo en Venezuela como nos lo quieren vender, sino que hoy estamos en una libre democracia. Lo que sí no se puede permitir, familia, son estas actuaciones mezquinas y falsearias de los jueces que tristemente han violentado nuestra democracia y que han perjudicado la impartición de justicia en México. Por eso, el presidente López Obrador denunciará al juez Martín Santos, aquí lo ven de proceso, que por amparar a Xochitl Galvez, pero la verdad es por pasarse de rosca, por extralimitarse en sus resoluciones y porque una vez más utilizan el aparato de justicia para beneficiar a los opositores. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador, porque ojo, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, salió al quite y destronó a este juez mezquino y la estrategia de Norma Piña, porque hoy lo que vemos es que el poder judicial está siendo utilizado como punta de lanza para enfrentarse a la Cuarta Transformación y a través de los tribunales censurar a la 4T y al mismo presidente. Veamos el video. ¿Cómo me quieren silenciar? Un juez que habla, ¿cuál es la expresión que encomillaste? Que dice discursos de odio. No, pero hay otra frase muy... Con malicia efectiva. Con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito. Porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta. Además, politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no? 48 horas. 48 horas. Entonces, es una oportunidad. ¿Publica su respuesta? Sí, sí, pública. No, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, voy a fundar mi escrito. Se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. ¿Pedirá la distribución de impuestos a la Judicatura? ¿Mande? ¿Pedirá la distribución de impuestos a la Judicatura? Sí, voy a denunciarlo, sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. ¿Pedirá la distribución de impuestos a la Judicatura? No, que la Judicatura, porque yo no acostumbro a hacer eso, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada. El Consejo de la Judicatura que toma estas decisiones para efectos de suspensiones tiene algunos antecedentes. Aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria 2022 a 2023. También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones. Y también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xochitl Gálvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente. Está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lea Limón, entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto que presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de la extra... Digo, que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este amparo silenciar al presidente de México. Pues ahí está, familia, lo que dijo Luisa María Alcalde y el mismo presidente López Obrador. Y mientras todo esto sucede, de que el Poder Judicial se suma a este golpeteo político en contra de López Obrador, la alianza va por México, se empieza a desmoronar. Y es que José Luis Preciado, quien estaba buscando también ser candidato por la oposición, rompe el silencio y nos demuestra que todo esto que estamos viendo de la presunta campaña de las taparroscas es completamente falsa y están tratando de imponer a Xochitl Galvez y por ello la están protegiendo y aquí muchos jueces, estoy seguro, forman parte de la misma estrategia, al igual que Norma Piña. Veamos el video. Lo que él me señaló es que Xochitl Galvez va a ser la candidata. Punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo? Pues si todavía estamos en un proceso que se supone para elegir al coordinador de Frente Amplio, cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder. Entonces, a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas y no importa lo que hagan todos los precandidatos ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión ellos. Va a ser Xochitl Galvez la candidata. Punto. Que si alguien quiere alguna chamba, vaya y ayúdenle a ver qué les da. Pues ahí está. Y exactamente eso fue lo que dijo el presidente López Obrador y nos damos cuenta que hoy se está volviendo pues una realidad. El presidente habla con causa, habla con los productos de gallina y se atreve a mencionar lo que muchos callan. principalmente los medios de comunicación como ahora hemos visto que siempre quieren subir a lo más alto del pedestal a Xochitl Galvez y quieren obviamente pues silenciar a los mexicanos valientes, a los mexicanos que realmente estamos tratando de generar conciencia en la ciudadanía. Por eso familia, pues hoy el Frente Amplio por México pues no es tan amplio. Solamente caben algunos y en este caso pues sus padrones, sus jefes, sus líderes, sus patrones y esto familia, pues no lo podemos permitir y mucho menos podemos permitir que de nueva cuenta esta clase que triste me, esta clase de políticos y de personas que se sienten dueños de México regresen de nueva cuenta al poder. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.